Para restar fracciones o sumar fracciones, usualmente teníamos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo. Pero siempre que los denominadores sean iguales, o sea los de abajo sean iguales, todo se hace más fácil ya que el que está debajo repitiéndose acá se copia una sola vez y los de arriba se resuelven, como dice acá, 5 menos 4, 1. Ahora, ¿esto se puede simplificar? No, porque siempre que arriba queda un 1 no hay nada que simplificar, así que respuesta, un tercio. Ahora, más ejemplos cuando los denominadores son diferentes o más fracciones, aquí en las pantallas finales.